El 1 de julio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizó el seminario INTA Expone sus Aportes al País para compartir con la sociedad los logros más relevantes de la última década. En la jornada el INTA presentó 300 aportes en las diversas cadenas productivas con ejemplos que recorrieron todo el territorio nacional. Así que nuevamente deseo que esta jornada sirva para mostrar los 300 logros de los 1.000 seleccionados que el INTA ha tenido y creo que la figura del INTA es la mejor figura del rol subsidiario, complementario, articulador que tiene que tener el Estado en nuestra cartera. Por eso, como argentino me siento orgulloso y como ministro me siento particularmente fortalecido a la hora de emprender los desafíos de esta etapa. y yo estoy convencido que tenemos en la Argentina en la persona de nuestro INTA los instrumentos para aceptar los desafíos del mundo. Efectivamente somos parte, nos sentimos parte de una institución pública con enormes responsabilidades que en los últimos años fue apoyada firmemente desde el gobierno nacional a través de un mayor financiamiento y aumento presupuestario. En los últimos 7 años, nuestro presupuesto se multiplicó por 6.6. Recibimos 6 veces más de presupuesto e invertimos 20 veces más de cómo veníamos en ese camino. Nos interesa que conozcan estos números porque también nos interesa que sigan confiando en las capacidades y en las habilidades institucionales y también nos interesa que sigan apoyando nuestro trabajo y nuestra presencia en todo el territorio del país. Nosotros tenemos la certeza de que es un buen camino que países como el nuestro inviertan en ciencia y tecnología y aunque suene un poco más marquetinero tenemos mucha certeza que es un buen negocio invertir en el INTA. Lo que queremos mostrar es una mirada al futuro pero a partir del INTA de hoy. Nuestro compromiso es el reconocimiento del sector agropecuario y agroindustrial y de la sociedad en su conjunto que nos compromete y nos obliga a redoblar el paso dentro de la senda que nos lleva a apoyar el desarrollo equitativo de las regiones de la mano de la innovación dirigida a incrementar nuestros grandes objetivos la competitividad, la sostenibilidad y la equidad social. Que el trabajo de 50 años de historia de 7.000 personas le sirva a nuestro país me parece que es el mejor pago que podemos tener. Cuando hay resultados de este tipo y hay impactos de este tipo creo que valió la pena el esfuerzo. Estamos muy contentos y por supuesto el INTA Expone es un ejemplo de lo que ha hecho el INTA y de lo que tiene que hacer. Estamos satisfechos creo que ha sido un éxito de convocatoria cuando nosotros planificamos este seminario la idea fue reunir en Buenos Aires en un solo día rendir cuentas a la sociedad. Yo creo que el INTA recibió mucho de la sociedad realizó una cartera de proyectos muy importante y creo que para nosotros este evento como lo viene haciendo resume justamente eso que la gente vea los logros los impactos que el INTA tiene en los diferentes proyectos y realmente sorprende pese a que esperábamos que iba a venir público nos sorprendió inclusive la gran cantidad de gente que ha venido no solamente del INTA sino de la sociedad en su conjunto que es lo que buscamos también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!